Amado Padre Celestial, es un privilegio, es una bendición no merecida, Padre. Amado Padre, Señor, gracias por esta preciosa oportunidad de poder disfrutar de tu presencia y de ver como el Espíritu Santo puede tocar los corazones, de tal manera que no hay que hacer un llamamiento, sino que la presencia de Dios es tan real y verdadera. Y tú has dicho en que tú habitas en la presencia donde te alaba, haces acto de presencia, estableces tu campamento allí. Y es de regocijo para el cielo y para nosotros saber que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que va a germinar y va a producir de acuerdo a tu voluntad eterna. Ayúdanos, Señor, y estamos aquí en tus manos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, quiero invitarles a abrir las Biblias, por favor, en el capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Y el versículo es el 11 y dice así. Amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Sucedió también este tipo de cosas. Pero va marchando la caravana con su ruta hacia la gloria. Amén. Nadie va a detener la Iglesia de Cristo. Amén. Las puertas del infierno no podrán prevalecer. Amén. En el año 2015, Marcos tenía 15 años y estaba cargando a su hermano Carlitos, que tenía ocho en sus espaldas. Y durante una caminata de unos 90 kilómetros, unas 56 millas, que había sido organizada esta caminata para crear conciencia acerca de las necesidades que tenían aquellos que habían sufrido de parálisis cerebral. Carlitos, su hermano, pesaba 28 kilos, o sea, unas 62 libras. Y Marcos paraba frecuentemente durante la caminata porque algunas personas, pues, le ayudaban a estirar los músculos. No era fácil, no era fácil, se cansaba. Marcos tenía puestos unos arneses que especialmente le ayudaban a equilibrar lo que es el peso equitativamente de Carlitos. Y definitivamente los arneses le ayudaron en lo que llaman la incomodidad física. Pero lo que más le ayudó fueron las personas que estaban a lo largo del camino. Si no fuera por los hurras, los aplausos, las palabras, sigue adelante. El Señor está contigo, Dios está contigo. Tú puedes en el nombre del Señor. Él dice, no hubiera podido hacerlo. Pero, mis piernas estaban adoloridas, estaban acalambradas, entumecidas. Pero, dijo esta expresión, mis amigos me cargaron y pude llegar hasta el final. Qué bonita expresión, ¿verdad? ¡Wow! Mis amigos me cargaron y pude llegar hasta el final. Lo logré. La meta se cumplió. Primera de Tesalonicense 5.11 dice, Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros. Complementense. Construyanse. Todos sabemos que el apóstol Pablo tenía una característica de fuerte, de valiente. Pero también necesitó ser levantado, animado en momentos. Yo también me he sentido desanimado. A veces he estado en el mueble de mi casa, sentado, meditando. Y parece que ya no veo en colores. Y como que desaparece el verde esperanza. Y comienzo a ver las cosas en blanco y negro. Y se tornan grises y oscuras. Y ahí estoy postrado. Pasa mi esposa y me dice, Juan, ¿qué te pasa? Ella sabe. La crisis humanitaria de nuestro país. La crisis social, financiera. La crisis política. ¿Ves cómo se cierran las puertas? Como que no hay un norte a seguir para la solución de nuestro país. La crisis hospitalaria. Gente muriendo porque no tiene una medicina. O es demasiado cara. Y lo ven desfallecer. Lo ven que de una u otra manera se va deshidratando. Va perdiendo la vida. ¿Cómo se le escapa la vida? Y a veces hemos estado así. Pero ella me tira un texto. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque tiene vida en sí mismo. Porque tiene fuerza para vivir. Y esa palabra del Señor. Te sustenta, te alimenta. Te da fuerza y el vigor necesario para volver a la esperanza. No de los hombres. No de una sociedad corrompida, extraviada. Si no. No de rey, de reyes, el Señor de señores. Y coincido con el pastor Adamés. Lo único que puede salvar a nuestro país. Es una intervención divina. Pero yo sé que algo va a suceder. Yo sé que hay un nuevo sonido de tambor. Algo va a pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios va a tocar los corazones. Yo sé que nuestro país va a ser levantado. Y nos va a dar el Señor una gran oportunidad. Y que nosotros como iglesia debemos aceptar el desafío y el reto de pelear, de pelear y batallar. Para que el Señor sea coronado como rey en el corazón de una nación. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, sí, mis amigos me cargaron y pude llegar hasta el final. Sí, en Romanos 16, Pablo también menciona a varias personas que le ayudaron. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas 6, vos, que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Saben, las cocinas suecas me han dicho que hay una inscripción que dice un gozo compartido es un doble gozo. Pero una pena, un dolor compartido es media pena. Sobrellevado la carga los unos se hace más fácil cuando el cuerpo de Cristo se ejercita en la función de ayudarnos unos a otros en el nombre del Señor. Todas esas personas de Romanos 16 habían servido al lado de San Pablo, oraban por él, lo ayudaban y se convirtieron en la tercera mano. Un esposo estaba diciéndole y demandando a su esposa que viniera a ayudarle. Y la esposa, las mujeres tienen la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Los hombres no. Estamos enfocados y si no perdemos, al mismo tiempo perdemos el enfoque y es un problema fuerte. Y él quería que su esposa y su esposa le decía perdón esposo, perdóname, pero acuérdate que solamente tengo dos manos. Y él se puso a meditar y a reflexionar y llegó a una conclusión. ¿Por qué yo no puedo ser la tercera mano de mi esposa? Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En esta pandemia el distanciamiento social, bueno, contribuyó para que nosotros estuviéramos en casa, mi esposa y yo. Y entonces, bueno, orábamos al Señor. Todos los días teníamos nuestra cadena de oración basada en Esdras 8.23 que dice oramos y ayunamos y el Señor fue propicio a nuestras necesidades. Y todos los días, durante todo ese tiempo, mi esposa, pero hubieron otras cosas. Yo sentí también la necesidad de ser la tercera mano de mi esposa. Ella cocinaba, pero yo casi nunca lavaba los platos ni nada porque los pastores estamos siempre en la oficina, estamos corriendo, buscando para allá, resolviendo para acá. Y entonces yo decidí, yo tengo año y medio lavando toda la losa de mi casa. Pero ella me dijo, pero no vas a ayudarme a regar el jardín, las matas. Y como yo dije que era la tercera mano, comencé a regar el jardín. Una hora regando el jardín. Gloria, se estaba bellísimo. Cuando llovía, yo decía, gracias Señor, hoy no voy a regar el jardín. Pero cuando dejaba de llover y entonces yo quería hacerme el loco, el desentendido. Y no vas a regar el jardín hoy. Sí, mi amor, sí, yo soy la tercera mano. Sí, bendito sea. Ellos fueron la tercera mano. Ellos servían a su lado, lo alentaban, oraban por él, cubrían sus necesidades. Es válido un apretón de manos. Es válido un abrazo. Ahora pues las circunstancias no lo permiten. Es válido un apoyo financiero. Vale mucho un reconocimiento por el trabajo realizado. Bendito sea el Señor. Una palabra de estímulo. Y si usted lee con detenimiento, es increíble. Como el apóstol agradece y le da gracias al Señor. Porque es una manera de ser cargados por los amigos. Pablo menciona a Febe. Ayúdenla. Me ha ayudado muchísimo. Es una servidora. Es una diaconisa. No dejen de ayudar y apoyar a Priscila y Aquila. Porque han sido compañeros de trabajo. Han sido colaboradores. Menciona también a la mamá de Rufo. Cubrió mis necesidades. Fue una mamá para mí. Imagínese. Lo alimentó. Le tenía tiempo su ropa. Ayudándole en todas las necesidades. Como dice la palabra. Dice que Gallo fue muy hospitalario. Y también muchos otros hermanos, amigos, parientes están allí. Todos necesitamos amigos. Necesitamos hermanos. Que nos levanten la mano. Que nos animen. Y todos conocemos a otros que necesitan de nosotros. Por eso es que el cuerpo de Cristo tiene vida. Aleluya. Porque se relacionan unos con otros. Porque oramos unos por otros. Porque nos bendecimos. Porque somos parte de la misma familia. Alentados los unos a los otros. Que hermoso sería escuchar. Mis amigos me cargaron. Y pude llegar hasta el final. Esa frase me... Me golpeó fuerte. Y me dio un sentimiento... Tremendo. Yo les conté esto una vez. Voy a contárselos nuevamente. Y yo estaba visitando... La red apostólica. Iglesias que hemos fundado en diferentes ciudades. Y cuando llegué a ese lugar de Carúpano. Me encontré que uno de los guitarristas. A quien Dios le ha dado un talento extraordinario. No fue al servicio. Me extrañó. Pregunté por él y me dijo... El pastor está muy desanimado y se quiere ir del país. El otro día lo busqué y lo encontramos. ¿Y qué pasó? Que no te di anoche, me dio pastor. Creo que me voy del país. ¿Qué pasó? Yo tengo una niña de cuatro años. Y ya ve sus tiras cómicas en la televisión como siempre. Y ayer yo llegué a mi casa. Y ella me dijo... Papá... Las manzanas existen. ¿Sabe cuánto daría yo por comprar una manzana? Pero esta escasez es tan fuerte que ni siquiera manzanas hay en esta ciudad. Me voy del país, pastor. Estaba contando esto en la iglesia que pastorea a mi hijo Christian en Houston. Y al final del servicio una niña como de siete años me llamó y me dijo... Pastor, yo pudiera mandar manzanas para esa niña. Y yo le dije, hija, los departamentos de agricultura no lo permiten en los aeropuertos. Pero gracias por tu gesto y por tu amor. Y yo le dije, hija, los departamentos de agricultura no lo permiten en los aeropuertos. Pero... Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente comenzaron a mandar manzanas. Oraciones, finanzas, para ayudarnos en medio de nuestra crisis. Esta iglesia ha mandado manzanas. Y yo quiero felicitar a Jesucristo por ustedes. Quiero honrar el nombre del Señor. Y como Pablo quiero reconocer... Que muchos de los que no están ahora aquí enviaron también manzanas. Y nos pudieron bendecir. Pero no solamente nosotros con una ofrenda que enviaron de esta iglesia. Se compraron unas bolsas de comida, cestas de amor, para 260 familias. No son 260 personas. No, en Latinoamérica se tienen muchos hijos. Muy pocos hijos únicos. Familias de 8, de 7, 5. Y cuando fuiste a entregar las bolsas de amor, los hermanos lloraban. Y decían, gracias, pastor. Mis hijos y yo teníamos dos días sin comer. ¡Wow! Pero el cuerpo de Cristo está activo. Y tenemos que reconocer el esfuerzo, el amor con que se hacen las cosas. Y desde Europa mandaron y compramos 350 cestas de amor. Mandaron de Houston, mandaron de Miami, mandaron de Santo Domingo. Te llamaban y te decían, pastor, pastor Juan, ¿cuál es la mayor necesidad? Allá en la iglesia, yo decía comida. Comida es la mayor necesidad. Y eso ha sido una bendición tremenda. Y yo puedo decir, mis amigos me cargaron en sus brazos y pudimos llegar hasta el final. Sea Cristo glorificado. Hermanos, si nos amamos unos a otros, el amor de Dios permanece. Aleluya. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Si nos amamos unos a otros, se completa, alcanza el grado máximo, la excelencia. Todo lo que tiene que ver con la máxima potencia. ¡Wow! El amor de Dios. Aleluya. Si nos amamos con ese amor, el Señor, el amor de Dios se perfecciona. Se hace una realidad, una verdad en medio nuestro. Dios se encarnó en Cristo por amor. El verbo se hizo carne y demostró su amor con hechos. No con palabras, sino con hechos. Aleluya. Lo que movió al cielo no fue el infierno. No, lo que movió al cielo para bendecir a la humanidad fue el amor de Dios. Aleluya. No la condenación. No, no. El amor de Dios. Fue el amor de Dios. Yo recuerdo hace muchísimos años. Yo era joven. Quizás tenía... Bueno, yo no estoy tan viejo tampoco, pero... Hay una canción muy conocida, muy vieja, ¿no? Ya a veces yo la canto, pero... Mi esposa me dice que no la cante más. Cada vez que me miro en el espejo, me veo más viejo. Sí, ¿no? Dios nos ayude. Yo era joven para ese tiempo, estaba comenzando el ministerio. Y entonces invité un predicador a un país que no voy a mencionar, por supuesto. El hombre era un hombre muy pequeñito, como de este tamaño. Pero tenía una voz de trueno. Era una cosa terrible. No necesitaba micrófono. Y pasaba con una seriedad, subía. Miraba al pueblo. Infundía un temor terrible. Yo no sé si era que en su país lo llamaban el enano siniestro, pero... Y cuando estaba dentro de la multitud, él comenzaba el mensaje así. Lo que la iglesia necesita es el mensaje rompe diablo, aprieta tuerca y calienta tubo. Le dio codazos a la iglesia, le dio con un tubo, los calentó con un soplete y dejó el estelero allí, en el piso. No le dio una palabra de aliento ni nada. Y el otro día venía nuevamente. No se reía, ¿no? Lo que la iglesia necesita en este tiempo es el mensaje rompe diablo, aprieta tuerca y calienta tubo. ¡Wow! Así, así. Dios mío. Los jóvenes de la iglesia que siempre están echando bromas, decían, Pastor, ¿quién va a predicar mañana? El mecánico. Muchachos, tranquilos, tranquilos. El otro día, mis hermanos, domingo en la mañana, la iglesia estaba a reventar y se sentó allí y yo no lo pasé, yo era joven. Y yo les dije a la iglesia, yo prediqué ese día. Y le dije, hermano, lo que el mundo y la iglesia necesita es el mensaje del amor de Dios. Porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, de debilidades, de defectos. ¡Aleluya! Sí, Señor. Nadie ha visto jamás a Dios, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Y habitó en medio nuestro y vimos su gloria. ¡Qué bueno es el Señor! La iglesia tiene que demostrar que Dios vive, que el amor de Dios vive en sus corazones. Que Dios es una realidad, que no es un cuento de camino, que no es una historia que yo leí en un libro. ¡No! Y tiene que demostrarlo con hechos, con acciones, con actitudes. La iglesia tiene que demostrar lo que Dios es. Dios es amor. ¡Bendito sea el Señor! Hay una canción de René González que fue mundialmente. Dice, dale la mano al caído. Dale la mano. ¡Levántalo! La iglesia tiene que compartir el pan con el que tiene hambre. ¡Aleluya! El Señor le dice, denle vosotros de comer. Y cuando resucitó a Lázaro, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? ¡Desátenle y déjenle ir! Le corresponde a la iglesia ejercer la liberación de esta nación y de todas las naciones. Alaba la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es esencia misma del cristianismo. Amar al que nadie ama. Bendecir al que nadie bendice. Perdonar al que nadie perdona. Tocar al que nadie toca. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¡Aleluya! Sanar al que nadie sana. Eso es cristianismo. Es hechos, no palabras. Me gusta mucho la consejería bíblica. Algunos lo llaman psicología pastoral o psicología cristiana. Yo prefiero llamarlo psicología. No, consejería bíblica. Cuando el Señor nos dice, animaos los unos a los otros. Perdonaos los unos. Ustedes me contestan. Consolaos los unos. Exhortados los unos. Ahí como que bajó el volumen. Vamos a probar. Vamos a ver. Animaos los unos. Perdonaos los unos. A los otros. Consolaos los unos. A los otros. Exhortados los unos. A los otros. Oye, más fuerte la cosa, ¿no? Amados los unos a los otros. Soportados los unos a los otros. Es amor. Es amor. Así estaremos demostrando que el amor de Dios reina en nuestros corazones. Esto es también vida en el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar diciéndoles. Amada iglesia, tú necesitas de mí. Yo necesito de ti. Y todos necesitamos de nuestro Señor. Para poder ser perfeccionados en el amor. Somos un cuerpo. Mejores son dos que uno, dice Ecclesiastes. Porque tiene mejor paga por su trabajo. Dice, mejores son dos que uno. Si uno se cayera, el otro le levantará. Ahí del solo. Si dos volvieran juntos, se calentarán mutuamente. Así que cásate. Y si alguno prevaleciera contra uno, dos lo resistirán. Cordón de tres dobleces. No se parte fácilmente. Aleluya. Por ahí dicen, aleluya. Que hablan acerca de la unidad. ¿Me entiendes? Y de una u otra manera, pues, la unidad hay que demostrarla con hechos. Hay que activarse en ello. Sí. Sobrellevar de las cargas los unos a los otros. Y cumplan con la ley de Cristo. Esa es la ley del amor. Gloria al Señor. Cuando compartimos el amor de Dios, estamos siendo perfeccionados en Él. El amor de Dios es la principal característica del cristianismo. Primera de Pedro 4.8 dice que cubrirá multitud de pecados, defectos. Y quiero terminar con esto en el nombre del Señor. De nada sirven los ruidos religiosos. Se convierten en ruidos religiosos, rituales, si no hay amor. De nada sirve la construcción de una catedral que capte la tensión del mundo entero, de los feligreses. Si no hay amor, de nada sirve. De nada sirve el éxito ministerial que llaman. El poder de convocatoria, reconocimiento humano. Si no hay amor, de nada sirve. De nada sirve ser un exponente magistral de la palabra de Dios. Si no hay amor, nada soy. En otras palabras, no existo. Si, de nada sirve echar fuera demonios. Hablar en las lenguas angelicales. Y tener todo el conocimiento y la ciencia y la experiencia humana. Si no hay amor, de nada sirve. Gloria a Dios. Primera de Juan 4, 18 termina haciendo así. Dice, el amor, en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y no solamente el amor echa fuera el temor. Echa fuera la fornicación. Echa fuera el adulterio. La violencia, la ira, el odio, la amargura, las sobras de la carne. El amor todo lo puede. Porque Cristo, Dios es amor. Y voy a decirle una cosa. Nosotros hemos invertido como seres humanos en muchas cosas. Y algunas inversiones no han funcionado. Pero la mejor inversión que podamos hacer nosotros es el amor. Porque nunca dejará de ser. Necesitamos ser perfeccionados en el amor de nuestro Señor. Quiero agradecer el amor, el cariño, la manifestación ya casi como dos años y medio. Y yo, más o menos, no sé si más, que no habíamos podido venir. Pero ustedes no nos dejaron. Siempre sus oraciones. Siempre, hermana Margarita, pues una mujer de Dios, de oración. Siempre estaba orando. Y siempre nos decían. Y personas se acercaban al pastor Marcos, mi sobrino. Y estamos orando, estamos orando. Inclusive, muchas de esas personas también mandaron manzanas. Y agradecemos señal por este gesto. Quisiera invitarles a estar de pie un momentito, por favor. Señor, gracias por la bendición de poder haber conocido tu amor inmensurable. Gracias, Señor, porque eso cambió radicalmente nuestras vidas. Descubrir que alguien nos amaba y que se entregó en una forma total por nosotros es una demostración de la grandeza del amor de nuestro Padre Celestial. Te agradezco, Señor, la bendición, el apoyo, toda la gracia que pudimos recibir desde diferentes países para poder ayudar a una iglesia y necesidad en nuestro país. Bendecimos a cada hombre y cada mujer. El Salmo 20 dice que Dios tiene en memoria nuestros sacrificios, holocaustos, nuestras ofrendas. Que tú no eres olvidadizos, sino que están presentes y pagarás de acuerdo a el amor con que nosotros hacemos las cosas. Motivaciones correctas, que honren, que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a la iglesia que nos ha bendecido. Como pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Ese es el deseo del corazón del Padre. Que nos amemos y amemos como Él nos amó. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el que ama ya lo vio porque lo manifestó. Esa es la manera de manifestar a Dios porque Dios es amor. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos ha ministrado. No es la primera vez a través del Pastor Andrés nos hablaste del amor. Después seguiste hablando de ese amor a través de la paternidad. Y ahora trajiste este mensaje. Creo que debiéramos de despertar al amor verdadero, al amor práctico, al amor que excede a las palabras, que va más allá a un Señor de cualquier cosa. Señor, hay tantas necesidades en el mundo, Señor. No solamente en Venezuela, en el mundo entero hay tantas necesidades. Aún en este mismo país hay muchas personas en las calles abandonadas. Los hospitales están llenos de enfermos. Los centros envejecientes, Señor, hay ancianitos que han sido tirados allí, abandonados por sus familiares que lloran porque no tienen una mano amiga, un abrazo, un afecto, un cariño. Hay tantas necesidades. Es muy triste que muchas personas están deseando que lo nombren ministros o tener un ascenso, se puede decir así, andan buscando un nombramiento humano. Cuando todos somos ministros de Dios, todos somos testigos de Cristo, todos podemos practicar el amor donde quiera que hay personas, hay necesidades. Y el Señor un día nos va a decir, por cuánto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Es el testimonio, es lo que distingue las ovejas de los cabritos, las ovejas de las cabras. Las cabras tienen cuernos y cornean. Pero las ovejas, Señor, son útiles, dan leche, dan lana, son manchas, son humildes. Así tú nos has ilustrado la mansedumbre de Cristo y el amor tuyo, Señor. A veces queremos que Cristo venga. Y el Señor dice, antes de desear que venga el reino, vívanlo en la tierra. Porque por eso los tengo en la tierra y por eso suscito y permito necesidades para darles la oportunidad de vivir el cielo en la tierra. O no es eso lo que nos enseñó el Señor cuando dijo, oren así, venga tu reino. El reino de Dios no solamente es gobierno, es la manifestación de su amor. Ese es el mensaje de la cruz, ese es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Nos perdonaste, nos amaste. Dios mío, no nos has tratado de acuerdos de las iniquidades. Hay tantas necesidades. No solamente en el aspecto material. Sino, Señor, de todo tipo de necesidad. Todo tipo, gente que está desorientada, otras sanatadas, están oprimidas, están enfermas. Otras abandonadas, otras abusadas. Hay tantas necesidades. Que despertemos como iglesia. Que despertemos, que porque tú has permitido todas estas cosas como una oportunidad para que la luz se manifieste. Señor, tenemos. En vez de dejarnos afectar o afligirnos por las crisis que vive el mundo, ayúdanos, Señor, a decir, esta es la oportunidad de Cristo. Porque nadie viene a ti si no, si no por necesidad. La necesidad es lo que hace que el pecador venga a Jesús. Y hay necesidad o hay necesidades. Aprovechemos que hay necesidad. Una persona en aflicción es un alma, es un terreno propicio para llevar a Jesús. Porque lo necesita. Porque lo necesita. El hijo pródigo no regresó de la posigla a la casa del Padre porque amaba al Padre. Sino porque lo necesitaba. Nosotros hemos venido a ti porque te necesitamos. Después que tú nos recibes, entonces te amamos. Es una consecuencia. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Sembrando como hace el viento que siembra flores. Lo mismo en la montaña como en la llanura. Hay que vivir la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura como dice la poesía. Gracias por la palabra. La valoramos, la apreciamos y nos vamos tocados. Padre, Señor, para estar atentos y poder discernir donde hay necesidad. Danos la visión, danos la sensibilidad, danos la empatía para como Jesús. Jesús tenía un oído biónico para escuchar al desesperado. Por eso cuando todos mandaban a Bartimeo que se callara allí en Jericó y todos voceaban Osana bendito y todos aclamaban a Jesús. Y el ciego gritaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y quien sabe es el menosprecio, pero Jesús que me dio las voces que lo aclamaban, oí esa voz. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dijo, cállense de las alabanzas. No me aclamen más. Hay un hombre que me necesita. Y cuando Jesús puso la atención en Bartimeo, todos entonces querían cargar al ciego y traérselo a él. Porque es tu compasión la que toca los corazones, Señor. Ayudamos a escuchar los gritos desesperados que hay en Venezuela y en el mundo entero, Señor. De almas hambrientas, necesitadas. Oh Dios, perdóname. Yo pido perdón, Señor. Pido perdón por la insensibilidad. Pido perdón porque a veces nosotros los ministros estamos como aquellos sacerdotes y aquel levita que iban corriendo para el templo. Porque había mucho que hacer. Y vieron aquel apaleado y no tenían tiempo para él. Muchas veces no tenemos tiempo para suplir las necesidades. Hay personas que han perdido seres queridos, como Durán. Hay personas que tienen seres amados por muchos meses, Señor, como la familia Bravo. Señor, Dios mío, y otras necesidades en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre, Señor. Y perdona nuestra insensibilidad. Porque estamos corriendo, abrumados, resolviendo problemas. Y hay tantas necesidades, Señor. Para eso nos salvaste. Para la alabanza de tu gloria. Y para el testimonio de tu grandeza. Y para la manifestación de tu amor. En esto conocerán los hombres. Que vosotros sois mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Esa es la manera de saber quiénes son tus discípulos. Y la manera de ver a Dios. Amando. Gracias por la palabra. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.